La Comisión de la Revolución Socialista de Octubre surge un poco por la necesidad que tenemos hoy en día la izquierda de resaltar los valores que puso encima de la mesa aquella Revolución Socialista de Octubre el hito histórico que supuso la importancia social que tuvo a nivel histórico en el siglo XX y como concepto de una organización social nueva y por otro lado hacer un trabajo político de que no se quede en algo folclórico y en algo sincrónico de aquella época sino que sirva para poner en auge aquellos valores y recuperar un poco los debates estratégicos a nivel de izquierda de volver a bajar a las calles y a las plazas Nos venimos juntando desde marzo y bueno, esto es una comisión pertenecemos a una comisión de Euskal Herria, Euskadi y Navarra y en las 26 a las 7 en el Centro Cívico Dancefine tenemos una charla sobre la historia de la Unión Soviética y se plantean diferentes actos para después del verano pero bueno, también tenemos a través de Twitter nos podéis seguir, Revolución Socialista de Octubre y también en Facebook, si se pone en el buscador también aparecemos y bueno, animamos a la gente a participar en los diferentes actos y a involucrarse en la dinámica de trabajo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!